Bueno, dos menores de edad de 16 y 17 años se encuentran en condición delicada de salud tras ser atropellados por la conductora de una guagua Honda en la urbanización Loí Zavalli en Canóvanas. Y como nos cuenta Maritza Cañizares, los agentes adscritos a la división de patrullas de Canóvanas comentaron que la utilización de bicimotos por parte de menores de edad se ha convertido en un dolor de cabeza en esa comunidad. Con múltiples traumas en su cuerpo fueron trasladados en ambulancia al hospital de la UPR en Carolina y posteriormente al Centro Médico de Río Piedras, los dos adolescentes de 16 y 17 años arrollados por un vehículo en la urbanización Loí Zavalli de Canóvanas. El accidente se reportó a las 5 y 30 de la tarde de este lunes en la calle Caliopsi, intersección con la calle Begonia de dicha urbanización. Según se desprende de la investigación, los dos menores discurrían por esta calle, la calle Begonia, a bordo de una bicimoto. Es cuando pretenden tener acceso hacia la calle Caliopsi, que supuestamente no toman las debidas medidas de precaución y son impactados por un vehículo Honda que conducía Keishmarí González Marcano. La sargenta Odeliza Cruz de la División de Patrullas de Tránsito de la Policía en Canóvanas explicó que transitar con una bicicleta alterada por las calles de Puerto Rico está prohibido por ley, aunque presuntamente es una práctica común entre los jóvenes de Loí Zavalli. De acuerdo a testigos en el lugar, los menores viajaban a alta velocidad. La policía informó que como dos de las tres personas involucradas en el accidente son menores de edad, se hizo un referido al departamento de la familia. Trascendió que la conductora fue sometida a la prueba de alcohol cualitativa a través del aliento y arrojó resultados negativos. Los policías de patrullas de carreteras en Canóvanas están esperando que los adolescentes se recuperen para hacer las entrevistas de rigor. La posible erradicación de faltas o cargos, en este caso, dependen de la determinación de la fiscal de Carolina, Yanira Colón. En directo desde el Centro Médico en Río Piedras, Maritza Cañizares, Noticentro. ¡Guau! Tremendo problema ese. Y no solamente en esa urbanización, también en muchas otras se han visto. Y pasa, es bastante común, ¿no? Cuando llegan artefactos que son novedosos, que son curiosos para los jóvenes, pues se desarrollan este tipo de dinámica peligrosísima. Ha pasado con los Ford Tracks en el pasado y con otro tipo de vehículos. ¿Cuál es el problema que hay con los Ford Tracks? Hay que tener mucha discreción, mucha precaución con qué tipo de vehículos se les permite utilizar a un menor de edad. Así mismo es. Y en esto, los padres tienen una gran responsabilidad de decidir y luego de correr con las consecuencias de incidentes que puedan ocurrir. Ciertamente.